España es sobrenatural. Lo más selecto del ocultismo ibérico. Editorial Melusina, redactado por Vacaciones en Polonia y Mundo Bruto. Página 82. El profeta del generalísimo. 2. Sin dudar que Franco pudiera llegar a soñar con cosas maravillosas y tener unos enormes delirios de grandeza, el auténtico clarividente del régimen fue el almirante Carrero Blanco y sus sueños proféticos. Si a esto añadimos que el viejo marinero era de misa y comunión diaria, tendremos que concluir que estamos ante la figura de una persona espiritual y sensitiva de primer orden. También. De hecho, uno de los primeros nombres que se barajaron como candidato a la beatificación de entre todos los grandes del nacionalcatolicismo armado fue el de Don Luis. Durante toda su vida tuvo barruntos, presentimientos y pálpitos de lo más extraño. Dos de sus visiones más famosas se revelaron horriblemente ciertas, lo que demuestra el carisma profético del almirante de la categoría de un Hababuk o un Sofonías. La primera visión fue tan importante que una fuerza le obligó a publicarla en el diario Arriba en el año 1946 con el seudónimo de Juan de la Cosa, el legendario marino a quien decía sentirse muy próximo el delfín de Franco. Como los grandes profetas de la Biblia, Carrero Blanco jamás tuvo visiones amables sin horribles pesadillas. Citándole, formando parte de una multitud que ascendía por una gran avenida del regreso del recibimiento de un rey, sobre este acompañamiento se oían constantemente los gritos de amnistía, amnistía. Algunas veces creía escuchar libertad de prensa, viva España democrática y, sobre todo, viva Rusia. Un magnífico coche diplomático con una extraña bandera sobre el capó se abría camino entre la multitud. Dentro el rey miraba y sonreía entre amable y despectivo. Por una calle avanzaba una muchedumbre de desarrapados entre banderas rojas y puños en alto. Fin de la cita. Esto es aterrador. Aterrador. Sobrecoge pensar que todo se cumpliría inexorablemente, en especial la parte de la multitud de desarrapados con los puños en alto, gritando, ¡Viva Rusia! La segunda visión fue, si cabe, aún más atroz. La ninfa egeria del caudillo soña con lo que parecía ser un horrendo magnicidio doble, puesto que soñó que Franco iba a morir en un atentado junto al presidente Eisenhower. Citando a Carrero Blanco, Caray, estas declaraciones causan espanto porque, aunque se equivocara de protagonistas, también es sabido que los clarividentes casi nunca son capaces de profecizar su propia muerte. Sin embargo, en este caso, Carrero, que ya se habría contemplado a sí mismo, abandonando la tierra en un carro volador del fuego, básicamente, pues como su homólogo, el militar bíblico y profeta San Elías. Más importante que estos sueños, quizás, es que el franquismo esotérico tuviera su propio libro mágico, su gran libro de profecías, escrito por el propio Carrero y que atiende al nombre de Gibraltar Conversación con un Español, publicado en el año 1973 y que firma con los seudónimos de Juan de la Cosa y Orión. Los seguidores de la doctrina franquista lo tienen como libro de cabecera y afirman que, si se da con las claves de interpretación correctas, en este libro santo está escrito el futuro de España como unidad de destino universal. También hemos de señalar que la figura de Carrero Blanco y de su alter ego mágico, Orión, es la clave para entender las relaciones de los rockers con el movimiento falangista y franquista. De hecho, Mundo Bruto y Vacaciones en Polonia estuvimos preparando para Intereconomía una tesis sobre Elvis, Franco, la falange y el rock and roll. Sobre el admirante han circulado las leyendas más extravagantes en torno a sus facultades psíquicas y su clarividencia a prueba de balas, entre ellas la de la custodia del archivo de Salamanca y su colección privada de libros esotéricos, de esos de la clase en el que te vuelves loco a nada más abrirlos, su pertenencia a los cultos enraizados en las fuerzas primigenias, su aureola de Illuminati de cejas luciferinas, pero sobre todo son, todo esto, evidentemente, especulaciones románticas. España es sobrenatural. Editorial Medusina. Lo más selecto del ocultismo ibérico. Vacaciones en Polonia y Mundo Bruto. Vacaciones en Polonia y Mundo Bruto.